y ok octavo capítulo de arc aquí venimos con más a la carga vamos a intentar acabar el refugio de una maldita vez y a ver si podemos hacer algo más ver que hay por aquí por el alrededor cambiar algún bicho más lo que sea en fin a ver si por la ayuda de mis queridos super negros compañeros podemos tirar para el gol en qué orden quieren los recursos que le voy a dar nombre con la madera piedra pero empezando de dónde sal a ver porque esto como mucho es lo que quieres que salga a ver pichis hasta dónde va a llegar tu rampa no me ha visto cara de haber hecho una rampa para segunda planta alguna vez cada momento es mejor no conviene empezar por aquí a poner sino por esta pared por ejemplo porque ésta ni que lo cual dejó de afuera no lo veía creo que si sigo ya bueno porque está aquí dejó de estar ahora lo meto en eso aquí va a haber uno o dos más pero digo empezar a poner a lo mejor aquí en esta pared lo que vas a hacer la rampa allí sabes lo que pasa es que habrá que dividir esto también tendrá que tener habitaciones para las cosas más seguras que estará en la parte del centro probablemente si bueno ya se puede ir viviendo a ver entonces ¿cuál me ha dicho el orden? Cach madera piedra porque es lo más sentido de mí bueno pues como podéis ver el refugio está más o menos apañado excepto por esas imperfecciones culpa del terreno que no hemos conseguido paliar y básicamente lo que vamos a intentar ahora es rellenar la salita esa que tenemos aquí que como veis está un poco rara por esta construcción de madera esta construcción de madera ya habéis seguido la serie del principio es la base que hicimos al establecernos en esta pradera que estaba antes poblada muy bonita y ahora está pues nuestra base y punto deforestadita entonces ahora vamos a tirar esto todo lo que hay dentro y ya vamos a empezar a montar digamos lo que es el centro de la serie nueva que es esto de piedra así que nada al lío empezamos a demacrar a desmontar primera víctima pichi me viene a la casa encima y pues toma se sabe que ganas de experiencia ahora no que le doy repa y me cago en la puta bueno pues están creceando narcóticos otra vez por un tubo con lo que he farmeado voy a hacer más cajones de esos y voy sacando las cosas hay que demoler hay que demoler chicos moler es la clave cuanto ha cambiado el asunto desde aquella palita que nos pegaron en la montaña si no me suscribo a este canal por paquetes hola pichi no te duele ver lo que has hecho durante tanto tiempo caerse a pedazos no eso quiere decir que la renovaremos con un material mejor ya pero te lo estoy tumbando básicamente después de touch que dijiste madera estoy empezando a tener mucho peso ya de lo que estoy rompiendo estamos sacando bastante madera con esto pues ya tienes el de este para hacerlo ya tengo lo que es el armario para meter madera está complicado uff 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 mira como voy ajá y aquí vemos como esta gente son los que hacen todo el esfuerzo el esfuerzo de nada literalmente están carrileando es normal el horno este que hacemos vamos a empezar y la fogata eso habría que ponerlo habría que poner una zona para la comida en un lateral para la comida y otro lateral para lo que son cosas de de forja blacksmith y luego el fabricator y todo eso hay que poner osea cosas de crafteo una zona de comida y armarios y otra de crafteo porque en la zona de la comida esa te hay que poner las fogatas los morteros el cooking potes habría que hacer uno que no tenemos también si me cargo es que se rompe algo a ver vamos a probar el mortero se ha ido el carajo recorre todo el mortero si? y todo lo que había que? está tirado no lo ves? ah si menos mal si pasa si no se porque dices menos mal porque no voy a roto nada con algo dentro no es mi culpa a ver voy a empezar voy a poner un poquito el suelo no puedo hay que quitar el horno este es para la función pirulítica a ver que tiene dentro aquí tiene el torio un pirulito metal metal y tac nada vale el siguiente va a ser de high hasta luego mundo con tu mundo a ver piedra algo de piedra madera maderita el metal no lo dejamos habría que hacer uno espera es como un ratito estoy ahí con los salmones pero es que hay que desmontar esto para poder hacer algo que si no no se puede no se si me entiendes vaya dame chancita a ver hay aquí sería importante también eliminarlo lo tiene la nevera el siguiente el siguiente va a ser de chitini y gratin las neveras lo suyo sería tener un par de neveras preparadas para cuando ponga yo el suelo poder edificar rápido lo que quiero hacer de comidas el hecho de las comidas y ponerlo directamente y plan plan pero claro si sigue que estas cosas aquí no lo puedo hacer no bueno aquí ocurre una putada grande pero bueno que putada tío de la nevera en serio lo que desnivele la casa es horrible tío es lo mas horrible ever sin ¿sabes por qué? porque creo que creo que podría haber hecho la casa mas o menos del mismo nivel se puede si porque se pueden meter unas encima de otras muchas ahí ahí ¿ves? queda un poco raro pero puedo esperar pues ahora pon lo mismo pero aquí mirando para allá aquí tenemos cuatro camas de estas pero ¿por qué te pones al revés? creo que hay una trama que no voy a tres a ver si me da cuantas figuras voy por hombre lo he logrado para lo que va a servir tengo que tirarme soy un... ¿que te parece? porque no la pienso ¿sabes? las hago directamente y... Ah, sí, perfecto. Me daría asco dormir aquí, con la pinta que tiene la almohada esa. ¡No! Uff, la ha puesto bien. ¿Ventana? Sí, por si nos atacan y llegan a entrar, nosotros faunemos aquí y le llegamos a tener hasta un cofre con armas dentro de esa habitación. Sabría que lo he puesto al fondo entonces. Bueno pues, haz como hago yo. Se puede poner un armario, de hecho, en esa pared. Pero habría que quitar la ventana entonces y ponerla más hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque deberían coger cosas del armario así, mira. ¿Sabes que se pueden poner ventanas, o sea, mierdas de esas? Ah, de las de que se abren, ¿no? Sí, pues sí. Por las puertas, ¿no? Un poquito las camas entonces. No, como tú quieras, a mí me da igual. Al lado, digamos, aquí va a haber una puerta. Aquí. O sea, ¿qué quieres? Joder. Ya está, ya está puesta gastada. Ah, eso es material, eh, sí, sí. Vale ahí. Vale ahí. Y ahora a ver las camas estas, habría que quitarlas. ¿No? ¿O qué? Estar un poco en el medio para poner cuatro. Habría que aprovechar mejor el espacio aquí. Sí. Puedes poner una aquí, ¿verdad? Y una aquí también. Sí, probablemente sea... ¿Pero quitando las que hay, o sin quitarlas? Claro, claro. Si soy de puta hace que pudieras poner cuatro así, estáis capaces de la croqueta, pero si no te puedes poner otra. Porque me voy a morir de asco. No, me dejo poner... Oh, sí. ¿Qué carajo? ¿Puedo poner una cama entremedia de esas dos camas? O sea, lo que hace colisión en sí casi es la almohada, únicamente. ¿Lo hago así? La cuestión es tener las camas. Mira, aquí una. Como si quieres tener quince. Uy, uy. A ver, ¿puedo hacer más? Hay una cama más ahí. La cuestión es poner los nombres a las camas. Y a la ventana también puede tener COVID. Hola. 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 Yo. Un saludo. Aquí. La cama que te parió. Mira ese nombre que le voy a poner la cama. Tu salvación. Voy a una expedición. Ahora vengo. Vale. Cuando yo peté a los tíos hechos no hay nada. O sea, está exactamente igual. La cuestión así me voy a reventar. De todas las vidas, ¿no? por qué cosa es posible y lo que hay al otro lado del cañón pero por el lado del bosque detrás digamos eso ya estaba incluso antes de que nico naciera y hay uno que no encendía aquí no encendía eso que hay gente ya, cuidado el tío está aquí, lo he visto que ha entrado dentro qué tipo de casa es? una casa normal, yo hace como que no lo voy a tener al tío, pero vamos, está en la playa a ver, luego nos chocamos una casa de piedras y en plan chica mierda, pero vamos bueno, aleatoriamente uno de nuestros dinosaurios ha salido porque le ha salido de las pelotas, como podéis ver, está haciendo una matanza, no tiene silla, pero como no lo paremos va a morir es que no para es que no para Dios, te ha vuelto loco estoy en medio hay que me pague, hay que darle un poco Dios a tomar por problema no tiene silla a tomar por problema no tiene silla o sea, me ha quitado a media vella lo han tocado ¿dónde vas? ¿dónde vas? pero es que... está por otro, ha ido por otro aquí que no para se lo hace ahí, sí dale que se esté quieto o algo o sea visible wandering y que la agresión tú neutral tiene carne que te cagas de toda la que ha comido él, mírale ven para acá, ven campeón oye, ¿por qué tiene height dentro? porque lo lotea él, sí está comiendo, sí, está comiendo no, 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 no y sigue, y sigue haz que vayas vete de ahí, vichy, y vuelve vete de ahí, vichy, y vuelve si, seguro la cara está chiquiendo a Nico ¿por qué le silbáis 15, tío? coger la carne, coger la carne si, eso intento Camilito pesta sale y borra todo del mazo joder lo que corre me está siguiendo a mí, ¿no? pues nada, vamos a... sí, lo corres muchísimo más que tú obviamente hoy no teníamos silla este? no, no hace falta mucho metal que no tenés entra el celo, venga mira, mira, ve, ya él camina entrando bueno, como podéis ver Camilito que le da la gana ha salido ha hecho una matanza ha comido se ha quedado tranquilo se ha desfogado vale, y ahora que le doy stop following, ¿no? sí, eh... sí, le voy a poner en wandering y ya está y con el ciclo de agresión pero... pero eso se lo cuenta dentro de los muros no pasa nada ¿por qué pusiste este cartel cuidado con compachi? para llevar cuidado bueno, pues lo vamos a dejar aquí habéis visto que hemos tenido un poquito de todo aunque realmente al ser tranquilo se nos iba escapando un dinosaurio nos hemos topado con un tipo que parece que está haciendo una construcción en la playa cerca de donde nosotros vivimos también hemos destrozado la casa de madera que teníamos así que... todo perfecto hasta el siguiente capítulo hasta luego pringados hee 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 ha hee hee ha